La enciclopedia digital más grande y famosa del mundo, Wikipedia, brindó datos falsos acerca de la vida del cantante mexicano José José en su versión en inglés. En la información biográfica que se podía leer del intérprete se veía la fecha de su nacimiento, 17 de febrero de 1948, y la de su muerte, 22 de enero de 2019. Minutos más tarde la plataforma cambió la redacción de la información biográfica y dejó solamente la fecha de nacimiento del internacional cantante mexicano. Que circule información falsa o poco precisa es una constante en Wikipedia, ya que cualquier usuario puede meter mano y redactar lo que se le dé a su antojo. Tampoco es la primera vez que dan por muerto a José José o que algún miembro de su familia haya sudo secuestrado. Por ahora, en la enciclopedia digital se puede ver la vida y obra del músico mexicano nominado nueve veces a los premios Grammy. Sin embargo, la salud de José José es una incógnita. Poco se sabe de él y del progreso que lleva luego de haber sido internado de urgencia en un hospital. En octubre de 2018 José José informó a sus seguidores que se encontraba bien de salud a través de un audio que colgó en sus redes sociales. Esta fue la última publicación oficial que hizo el príncipe de la canción. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.